¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero comentar contigo un tema vinculado al uso de software contable. En el presente video vamos a hablar acerca de los niveles de software. Muchas veces cuando el área de contabilidad tiene que tomar decisiones sobre el tema del uso de un software contable piensa que es simplemente algo que va a afectar directamente su área. Este tema ha sido un poco remesido, por ejemplo, cuando nosotros nos vemos en aprietos por el tema de ya la necesidad de utilizar comprobantes electrónicos. Y no quiere decir algunas otras necesidades que van apareciendo en la empresa como es el control de la planilla, como es el control de almacén, el control de la tesorería. Y finalmente, por el tema de una necesidad urgente por parte de la gerencia de tener un control de toda la organización. Entonces, hay que nosotros tengamos que identificar niveles de software con respecto a presentar alternativas de solución para estas expectativas válidas desde el punto de vista de gerencia. En primer lugar, tenemos en el primer nivel el software contable. El software contable básicamente atiende a colaborar en el proceso de elaboración de información financiera. Es decir, tanto preparación y un poco de presentación, cabe recalcar, porque muchas veces hay que configurar el software y no todos los softwares tienen las condiciones específicas para elaborar determinados formatos de estados financieros. Pero esto tú lo manejas como contador y probablemente en un estudio contable lo maneje el contador, los analistas, los practicantes. Pero definitivamente una persona que no tiene conocimiento en contabilidad, no se va a referir estrictamente a ese tema. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de un software integrado? Por ejemplo, las necesidades ahora que nosotros vemos que se dan desde la perspectiva del tema de comprobantes electrónicos. La necesidad que la empresa implemente un módulo de facturación. El hecho que tú tienes un software contable y ya tienes un módulo de facturación implica de que ya no estás hablando de un software contable, sino de que ya estás hablando de software integrado. El hecho de que tengas un software contable y que por ahí, por las necesidades propias de control de los trabajadores, tengas la necesidad de comprar un software que te trabaje todo el tema de planillas, ya tienes un software integrado. El hecho de que tú tengas que controlar almacenes y tengas un sistema contable, hablas de un sistema integrado. El sistema integrado, entonces, muchas veces es ofrecido ofrecido por las empresas que proveen de software contable. Al ofrecerte módulo de activo fijo, módulo de almacén, módulo de comercial, módulo de facturación, etc. Cuando tú tienes esto, entonces hablas de un software integrado. Pero date cuenta que todavía no se maneja de manera integral toda la organización, la información de toda la organización. Hay algo más. Y ahí es donde entra el nivel 3. Cuando nosotros hablamos del nivel 3, hablamos de un software administrativo. Por ejemplo, es usual hablar de SAP, Oracle, entre otros. Softwares que no solamente ven el tema contable, sino en realidad tiene que ver ya todos los aspectos que afectan la empresa. Tanto desde el punto de vista contable, como también desde el punto de vista de gestión. ¿Cuál es entonces el punto de vista que tenemos que tener nosotros los contadores acerca de este tema? La pérdida de control que tenemos de los procesos. En el caso del software contable, tú te puedes dar el lujo de probablemente ingresar incluso la información y controlar todos los procesos. En el caso del software integrado, por ahí hay una parte, pero no estás chequeando, por ejemplo, a los vendedores que ingresan información en el software de ventas. En el caso de un software administrativo, mucho menos. Ya el trabajo del contador muchas veces se limita a ver el tema de validación de información. Porque todos, un diferente nivel de usuarios ingresa información de naturaleza contable y depende mucho de la configuración del sistema. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de software adecuado para mi empresa? Ese es un tema que tú tienes que ponerte a dialogar con la gerencia. Y de acuerdo a las expectativas y necesidades, verás cuál es el nivel óptimo. No toda empresa requiere un sistema administrativo. Algunas empresas, solamente un sistema contable. Y ahora con los comprobantes electrónicos, ya hablamos de las necesidades de un sistema integrado. ¿Cuál es tu nivel? Ese es el punto que tienes que tomar en cuenta con la gerencia de tu organización. Espero que el presente material haya sido de utilidad para ti y te invito a visitar nuestra web www.perugestion.org para revisar nuestra programación de talleres. Asimismo, puedes suscribirte gratuitamente a nuestro canal por medio del enlace que figura en el presente material. Gracias por tu atención.